¿Sabías que hay una espada japonesa fabricada a partir del hierro procedente de un meteorito? La katana Tentetsutou, o espada de los cielos, es un arma cuya hoja fue fabricada por el maestro herrero Yoshindo Yoshiwara y que fue completamente forjada a partir del hierro encontrado del meteorito Hibeon. Este meteorito de 400 millones de años se estrelló contra el planeta Tierra en tiempos prehistóricos, concretamente en el pueblo de Hibeon, en África. Sus restos fueron encontrados por la tribu Unama y años más tarde llegaría a manos de Yoshindo. Esta espada se encuentra en exhibición permanente en el edificio Skytree en Tokio. ¿Te imaginas tener en tus manos una katana fabricada a partir de un meteorito? ¡Queremos saber tu opinión!